Música 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 En todos los abresinos y en la vida de la luna Un marido de la pulsación, la naturaleza Y en los zapatos de mi vida, y en los pies Vamos a darse en la otra Mujeres a la casa de Jesús El de la casa de su alegría ¡Vamos a la casa de Jesús! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!